Dinamo, historias de innovación, con ciencias y cámaras de comercio de Bucaramanga. Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de discapacidad, así como facilitar la labor de sus cuidadores, es la misión de Montana, una empresa que innova en el diseño y confección de ropa para personas que padecen alguna discapacidad. Conoce hoy en Dinamo su historia de innovación. ¿Qué consiste precisamente en la adaptación de ropa para personas con discapacidad física? Había la necesidad de cómo desarrollar la forma de que ellos se vistieran de una forma mucho más fácil, que fuera mucho más funcional. En la práctica profesional se empleaban las prendas convencionales. Generalmente las personas con discapacidad física son entrenadas funcionalmente dentro de los servicios de fisioterapia para que sean lo más independiente posible. Surgió un proceso de investigación para lograr, obviamente, algunos patrones básicos de ropa que se adaptaran a cada tipo de discapacidad. Básicamente la ropa consiste en que tiene algunas aberturas diferentes a las prendas convencionales ubicadas en algunos sitios estratégicos. Este mismo tipo de prendas ayude al paciente a rehabilitarse, que si hay alguna dificultad él mismo sea independiente. No es una idea que haya nacido de la noche a la mañana, sino que ha venido un trabajo continuo de ver, de evidenciar las dificultades que tienen los pacientes. Eso duró más o menos un año, en el cual se estudió algunas variables como el tiempo de colocación y retirada de la prenda, la funcionalidad que se lograba con las adaptaciones diseñadas, con algunos sistemas de cierre que facilitan precisamente la colocación de la prenda y la retirada de la prenda, buscando, obviamente, pues la autonomía, la independencia, mejorando la autoestima de las personas con discapacidad física y favoreciendo los procesos de rehabilitación integral. La Cámara de Comercio ha sido importante porque ha llevado de la mano la empresa. Estamos todos comprometidos y sabemos que tenemos que seguir desarrollando más productos. El conocimiento que se ha ganado a través de muchos años de experiencia, eso se ha adquirido. Realmente ha sido bastante satisfactorio para la empresa ver que la gente ya nos está conociendo y nos busca precisamente para solucionar determinados problemas. Es un mercado que no conoce, es inexplorado. No hay personas que manejen el tema de la confección de acuerdo a las prendas porque se modifican. Cada necesidad que hay todos los días es como el motor, es como el aliciente para desarrollar una nueva prenda, siendo una empresa competitiva, pero que a la larga lo que va a facilitar para las personas el vestirse de una forma acorde a como nos vestimos las personas que no tenemos ninguna discapacidad actualmente y eso hace que la empresa subsista. No se necesitan grandes capitales para poder desarrollar una innovación. No es solamente tener un buen invento, sino precisamente hacer que ese invento tenga una aplicación práctica y finalmente que sea aceptado precisamente por un mercado. DINAM, historias de innovación, con ciencias y la Cámara de Comercio de Bucaramanga.